Marta, el joven que está sentado frente a ti se llama Manuel Silva. Es un joven de 32 años y para que sepas, estudió matemáticas en la Universidad Central de Venezuela. Ya tiene mucho rato haciendo radio, por alguna razón salió de la matemática y se metió en el humor. Quizás ese sea un detalle de sabiduría, no lo sabemos todavía. En la actualidad forma parte del equipo que trabaja en el programa de Luis Chatein de nuevo en la mañana. Manuel, la señora que tienes sentada frente a ti, a lo mejor no la conoces, pero ella yo creo que la conoce media Venezuela y la otra mitad también, se llama Marta Colomina. Si bien tiene una ascendencia catalana muy fuerte, en realidad es Zuliana. Maragucha. Sí, maracuchísima. Esa mezcla de catalana y maracucha es muy peligrosa. Marta hizo toda su carrera periodística en la Universidad de Zulia, en Luz, donde además fue una profesora muy, muy destacada. Luego tuvo responsabilidades administrativas en la función pública, dirigió el Canal 8 y durante un buen tiempo mantuvo un programa maravilloso en Unión Radio y otro maravilloso en Televen. En la actualidad, pues, digamos que está retirada en sus cuarteles de invierno porque todos los domingos la podemos leer en el Nacional, donde sigue absolutamente joven, irreverente y vigorosa. Así que, Manuel, te presento a Marta. Marta, te presento al joven Manuel. Bueno, muchísimo gusto. Mucho gusto, profesora. Ah, ya le soltaste el profesora. Ya, no, pero te vengo preparado. Me venía repitiendo, César. Profesora, 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 profesora. Sí, sí, bueno. Pero me voy a llamar Marta. Tú también. No me digas eso, ¿de verdad? Sí, claro. Ya, de una, tutearla. No, pero por supuesto. Ok, Marta. Menos mal que cuando dijo tu verdad no lo dijo la mía porque así me falló. 32 también, Marta. Sí, sí. ¿Quién va a ser la primera pregunta? Por dos y ñapa. La dama. Tú haces la primera pregunta, le haces la primera pregunta a Manuel. Sí, sí, sí. El hecho de que, yo te voy a tutear. Por favor. De que vengas del mundo de la matemática, que es el coco para todo el mundo. Yo, inclusive, aquellos que hacíamos esfuerzos sobre humanos en nuestro tiempo para poder aprobarla. No ahora que lamentablemente ni siquiera la cursan en los liceos públicos, ¿no? Ni biología, ni matemáticas, porque hay escasez de profesores, ¿no? Y tú mismo sales de la matemática para dedicarte al humor, o sea que es otra carencia ahí, ¿no? No es cierto. ¿Por qué dejas la matemática por el humor? Bueno, comenzó en paralelo, en cierto momento, mientras que estudiaba en la universidad, empecé a hacer radio en la UCB y ya al mismo tiempo escribía guiones para montarlos en blogs. O sea, era algo muy personal. Pero poco a poco empecé a conocer personas en el medio y me fui inclinando cada vez más por mostrar esas ideas que venían y llovían y todas las noches antes de acostarme llegaban a mi cerebro y yo dije, yo tengo que esto de alguna manera drenarlo. Entonces, cada vez el blog se convirtió en algo más importante. La radio que hacía en la UCB se transformó en algo más importante. Entonces, subía todos los programas a internet para tratar de que más personas escucharan lo que se escuchaba en la red interna de la UCB y fue una necesidad. Además, creo que desde niño siempre estuvo presente el humor en mi vida. Yo era un niñito de los que imitaba con mi voz aguda de niño a Lucinchi. Lo intentaba. ¿Sí? Sí, lo intentaba. Y trataba de imitar a Lucinchi, al presidente Lucinchi. Trataba de imitar personajes que aparecían en Radio Rochelle. O sea, desde niño siempre el humor estuvo presente. ¿Y cómo te metes en la matemática? Porque yo no sé, Marta, alguien que decida yo voy a estudiar matemática, pura matemática, como particular, ¿no? Pero los que están en ese campo dicen que es una disciplina fascinante. Totalmente. Y es además, es sorprendente ver la riqueza humanística del que estudia matemáticas. Yo he conocido a científicos en el ámbito más de la matemática que de la física y es impresionante. Además, son grandes lectores de literatura clásica, ¿no? Y de todo tipo de literatura. Creo que la matemática, la ciencia en general, te desarrollan la creatividad de una manera pero impresionante. Porque te ayuda a ese pensamiento tangencial. A veces para lograr tú llegar al resultado de un problema o demostrar un teorema, no puedes irte por el camino que parece el directo. Tienes que ir a buscar maneras tangenciales de llegar a eso. Y eso después lo aplicas en temas humanísticos o, por ejemplo, en el humor. A veces el chiste es sorprender a la persona. Y para llegar a esa sorpresa, tienes que irte por esos caminos tangenciales para que no sepan por dónde va a venir la cosa. Últimamente, entonces, todos en el país somos matemáticos porque todos estamos tangenciales. Todo está tangencial. No se le puede llegar a conseguir nada. Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con que todos somos matemáticos. Porque yo creo que, por ejemplo, Maduro no es matemático porque dos y dos son cuatro, es muy difícil. A ver, Manuel, ¿qué pregunta le vas a hacer a Marta Colomina? Bueno, yo tengo mucha intriga de cómo es su día, cuando usted se levanta y qué es lo primero que hace. Bueno, yo me la paso, me levanto muy, muy temprano porque fue un hábito, me imagino que... Pero temprano a las tres de la mañana, a las cuatro. Porque fue mucho tiempo el que tuve el programa muy tempranero, ¿no? Y es un hábito. Y, por otra parte, cuando viajo a ver a mis hijas, el jet lag es muy fuerte porque la diferencia de horario con España es de seis horas. En consecuencia, las seis de la mañana aquí son las doce del mediodía ya. Así que, forzosamente. Pero, simultáneamente, soy noctámbula. Así que yo te diría que estoy durmiendo bastante menos de que cuando tenía a ti cinco. Pero todavía tiene a ti cinco. Sí, sí, claro, sí, pero muy, muy, muy multiplicado, ¿no? Después de pararse muy temprano... Pero quiero decirte algo, y perdona porque si no se me va a pasar por algo, que estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el poder de atracción de la radio. Porque, en el fondo, la radio es el medio más democrático de todos los medios existentes. Inclusive que las redes sociales, que son, hoy por hoy, las aparentemente más democráticas, ¿no? Y es un medio que... Tú estudias la historia de la aparición de los medios. El papel que, por ejemplo, cumplió la radio en la Segunda Guerra Mundial, al lado de la libertad, al lado de la lucha por la conquista de la democracia o la salida de dictadores terribles, sanguinarios. Lo accesible que es para todo el mundo. La radio, un transistor, lo tiene todo el mundo. Y, por otra parte, hay tanta variedad con las nuevas tecnologías de ofertas de radio que hay ciertamente para todos los gustos, ¿no? De modo que estoy totalmente de acuerdo con que hayas dejado las matemáticas. No, es que me atrapó. Y desde ese momento hasta la actualidad, no he dejado de hacer radio. Tuve un break de dos meses y en esos dos meses ya había una sensación de tristeza y depresión porque de verdad es un medio que me atrapó y no he podido dejarlo. ¿Qué pregunta le vas a hacer a Manuel, Marta? Pues mira, el humor se ha convertido en una práctica subversiva, ¿no? En un régimen... Peligrosísima. Peligrosísima. En un país donde la crítica lo consideran un delito, donde la crítica es un delito de opinión que se ha puesto en marcha con este gobierno de manera descarada, con un Tribunal Supremo de Justicia que ni es supremo ni es justo y que, por otra parte, se ha envilecido la justicia de manera tan terrible, ¿no? Eso supone para ti cuando vas a emitir una crítica o vas a decir algo de doble significado que pudiera afectar el poder y de hecho todo humor afecta el poder. Es parte del humor. Piensas, te autocensuras en el fondo a decir, voy a decir esto de manera más suave porque no sé a qué, no sé a qué me lleven a preso. Lo evito, lo evito. Me ha pasado un par de oportunidades, de verdad puedo decir un par con toda la sinceridad del mundo en momentos que sentía que era mejor evitar ser tan directo y apelar por la inteligencia y me disculpan la falta de modestia y buscar una manera... Tangencial. Tangencial, de nuevo, parece. La tangente de decirlo porque también mi comentario no me iba a afectar solo a mí si me estaba afectando a un grupo de personas. Yo decir un comentario en el programa de radio, no solamente estoy yo trabajando en el programa de radio. Es un montón de personas las que estamos trabajando en el programa de radio. Entonces, hasta cierto punto a veces me ha pasado que busco la manera de decirla. Pero trato de no censurarme. ¿Sabes qué a mí me sorprende mucho? Cuando alguien logra definirse como humorista porque... Yo le he comentado muchas veces. Yo durante muchos años escribí televisión y escribía dramas y la gente lloraba y tal. A mí eso me resultaba más o menos fácil pero a mí me parece dificilísimo poner a reír a alguien. Es muy difícil. Y tú te ves muy serio, Manuel. ¿Cómo es que tú eres humorista? Bueno, yo nunca... A mí me cuesta catalogarme así. Sí, me cuesta catalogarme así porque siento que me falta muchísimo todavía por aprender pero eso es lo que trabajo. Es mi pasión tratar de que la gente de las personas se rían. Pero yo me he dado cuenta conociendo humoristas porque trabajo en un entorno con ellos que somos muy serios todos. Y también somos muy... El término coloquial es picado. Nos molestamos fácilmente. De repente... O sea, somos de los que nos gusta echar chiste pero a veces no les gusta que te echen chiste. Es algo que me he dado cuenta que es recurrente. Pensiste que te afectan, por ejemplo. ¿Qué es eso? Sí, exactamente. Y otra... Obviamente... Mira, el otro día estaba yo leyendo... Estaba tuiteando y al mismo tiempo leyendo tweets, ¿no? Las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. Yo no puedo, profesora. Sí, no, y más de dos. Más de dos. Claro. ¿Qué otra cosa, Marta? ¿Qué otra cosa? No, no, no. Estaba... Estaba... ¿Qué seña está haciendo, profesora? Sí, sí. Leí un chiste de Claudio Nasoa que yo estaba sola y la carcajada que solté fue tan sonora pero es que luego no podía que tuve que llamar a todos los amigos para contárselo, ¿no? Dice que Iris Varela fue picada por un mosquito de chiquinguña. ¿Sí? Y sí, y el mosquito está preso. ¿Se ríe con frecuencia o es complicado sacarle una risa? No, no, a mí, yo soy un echador de bromas aunque no padezca, sí, claro. No me diga que tiene un buen chiste, un chiste de cabecear, ese chiste que siempre... No, tengo muy mala memoria, pésima memoria. Buena manera de escaparse, profesora. No, 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 no. Tengo que hacer... Como Nelson Bocaranda que los tiene... Como Nelson Bocaranda que te traje una librita y ahora es cibernético. ¿Y tú tienes chistes así que guardes, Manuel? No, tengo normalmente... Porque me llama mucho la atención que toda esta camada de humoristas jóvenes no echan chistes. No, no echamos... Lo que hacen son unos discursos cargados de humor, de ironía... Pero tengo otro chiste del mismo día de Nasoa, que me acuerdo porque estaba muy reciente, ¿no? Y estaba casi pegado al del chikungunya. Este dice que, caramba, después que le hemos tomado tanto afecto y tanto cariño, se nos va Rodríguez Torres. Yo lo extraño ya y faltan poquitos días. ¿Y por qué lo estás extrañando ya? No, 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 lo estoy extrañando. Para nada. ¿Y nunca ha tenido la oportunidad en algún momento de introducir humor a su trabajo? Pues, a veces sí, ¿no? No sale humor negro casi siempre. Porque es que son cosas tan grotescas las que uno tiene que ver que sí, que forzosamente tiene que hacerse, ¿no? Lo pregunto porque a veces siento que... Pero fíjate tú que a la hora de nuestros jefes, por ejemplo, que siempre tienen que estar pendientes de lo que hacemos y que decimos porque son muchas cosas las que están en juego. Es decir, no es afán de censura, no es afán de censura la que ellos hacen, sino que me consta, me consta, el afán de conservar la fuente de trabajo, del afecto y de la relación que tienen con tantos trabajadores. Tanto es así que aquí no ha salido ni un solo trabajador por ninguna circunstancia distinta que se vaya para otro lugar o algo, ¿no? Y claro, cuando uno dice algún inconveniente de esos que pueden enfurecer al poder, que te dicen, epa, mira que se te está yendo la mano, que tal. A mí me pasa. A ti te pasa. Me pasa, claro. Claro, claro. Ahora, yo me imagino que hay distintos, diferentes tipos de humor, ¿no? Y todos ustedes, o al menos el humor, dijéramos que César pudiera estar entrevistando o los humoristas, es un humor inteligente. Y ese, para la clase de poder que tenemos, es un humor menos, menos peligroso, sorprendentemente, que aquel humor, dijéramos, directo, brutal, obvio, obvio, un humor muy obvio. Mira, si usted tuviera la oportunidad de tenerlo enfrente en una entrevista. Dios me libre. Pero, ¿cuál sería esa pregunta? Tiene una sola pregunta para hacerle al presidente Maduro. ¿Cuándo se va? Usted no se va todavía, por favor. Está bien, no sé qué respondería. Después de tan breve y rápida y acertadísima y afilada respuesta, pregúntale tú entonces a Manuel Silva, Marta. Bueno, vamos a ver. Todos, todos nosotros, sobre todo ustedes, los jóvenes, que ven cerrado el panorama para muchas cosas que quieren hacer. ¿Tú pensaste que el humor era el camino mejor para poder expresarte? Fue el natural. Fue el que, el que en mi vida, bueno, el que se hizo, el que me apareció, con el que me sentía cómodo y me he dado cuenta que sí, me he dado la oportunidad de decir muchísimas cosas del humor y creo que es una manera... ¿Cómo construyes el humor? Porque no siempre te sale. ¿Tienes gente que te ayuda? ¿Tienes un sindicato? No, no, es solo, el trabajo es solo. Sí, creo que con el tiempo uno va profesionalizándose y entonces la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo aparece la idea? Y si un día no aparece, va a aparecer. Tiene que aparecer. Puede ser que un día sea más genial, otro día no sea tan genial, pero tiene que aparecer. Es parte de tu trabajo. Y el humor se circunscribe, yo me imagino, siempre sobre cosas de Venezuela, sobre situaciones del país. Sí, a veces también puede haber temas internacionales, anécdotas. Bueno, por ejemplo, en la rutina que yo tengo ahorita de stand-up comedy, hablo mucho de anécdotas familiares, ¿sí? Que viví, mi mamá es española, mi familia toda es española y yo viví cosas que de repente un niño venezolano no vivió o capaz sí. Por ejemplo, mi mamá era de la que me mandaba, imagínese, profesora, prepárese, me mandaba para el colegio a los seis años de edad con una chistorra clavada en un tenedor en el transporte escolar. Porque el niño estaba preparado como la estatua de la libertad, pero con una chistorra. No te creo. Claro, de verdad. Oye, pero esa no es una práctica que venga desde esto. Por favor, ni Dios a canales puede desayunar eso. Ay, 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 ya le voy a comer. Pero la llevabas en una fiambrera, no la llevabas en un tenedor. No, 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 en un tenedor clavada a la chistorra y el niñito inocente yo iba comiéndome mi cosa. Ah, y vas comiendo todo lo que tú. En el transporte. Pero mira, funciona muy bien porque te veo muy robusto y muy fresco. Gracias por decirme gordo. ¿Qué manera tan bonita de decirme gordo? Mire, si usted tiene aquí a Luis Chaten, ¿sabes quién es ese muchachito? Sí, claro. Muy simpático. Pero tú no estuviste en televisión con Luis Chaten, porque la cara me resultaba familiar. ¿Pero quién es más buen mozo, Chaten o yo? Son distintos los dos, son buenos mozos. Qué horror, ya sé que es él, porque si en mi cara no me dijo que era yo, es que es Luis. No, 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 lo que pasa es que... Ya han entropado Marta, ahora quiero ver cómo sale esta. Bueno, ya veo que está bien. Luis trascendió lo que tú me preguntas. Uno quiere a Luis Chaten porque es Luis Chaten. Y como prolongación, todos los que ustedes estaban alrededor, inclusive déjame decirte que me encantó el programa que hicieron en ausencia de Luis Chaten cuando se partió una pierna o algo así, ya poquito antes de salir. ¿Vio en la caída? Sí. Madre caída. Sí. ¿Usted en algún momento tuvo la oportunidad de entrevistar a Gen Ramos Ayub? De Vino. Claro. Te vi muchas veces. Háganle una pregunta. ¿Qué le preguntaría ahorita? ¿Por qué dice que está de acuerdo con el aumento de la gasolina? Que lo dijo sin nada. Sin decir, pero primero me quitan los 100 mil o 110 mil barriles de petróleo que le regalas a Cuba. Bueno, la explicación es muy fácil, Marta. Yo como parte de la acción democrática te puedo decir que la respuesta es sencilla. ¿Te la digo o no te la digo? Sí, por favor. Otro día, porque hoy no lo voy a decir. Y si vuelvas a hacer una pregunta esa, pulso, penetrate, porque no voy a aceptar el momento que es la campana. Déjame que le hago a Gen Ramos otra pregunta. Por favor, Marta. ¿Por qué se están haciendo los locos y todavía no han dicho que van a hacer elecciones primarias para los candidatos al Parlamento? Entonces, tú estás diciendo que yo me estoy haciendo el loco. Ya lo prometí como me está solo en el celular. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me he preguntado? Esas preguntas están complicadas. Oye, pero la verdad que imitas muy bien. Sí. ese es uno de los personajes. ¿A qué otro personaje imitas, por ejemplo? Este, vamos a ver. Este vamos a hacer una vez. Voy a lanzar a ver si usted lo identifica. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que, vamos a ver. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte para que toda la comunidad esté junto a Enrique Capilla. Enrique Capilla a la ONG. No, no, no. Ese es el ocarista. Una obra cada ocho horas. Claro, soy yo. Nosotros en el municipio hemos trabajado muy duro para hacer una obra. Escúchame bien, Marta. Una obra cada ocho horas. Ya, ya, ya. Soy cada ocarista. Menos recoger la basura por lo que dice el gobierno. No, sí, no hago, pero... ¿Aló? No, no, pero déjame decirte. Quiero aclarar que la culpa no es de... Perdona, es que no es de Ocarís. No es de Ocarís. ¿Por qué no le reclaman a Jorge Rodríguez que tiene el municipio de Libertadores hecho un muladar? Esa es un... O sea, no estoy acusando ni atacando a Ocarís. Jorge Rodríguez no lo tienes en el repertorio. No, Jorge Rodríguez no. No. Me hace falta un poquito más de... De qué? De malicia, vamos a decirlo así. Me contagias de algo. Usted, cuando... Dime. Siento, bueno, y es lo que he visto en su carrera, que es muy directa a la hora de decir las cosas. No se va a quedar callada. No. Algo que tiene en mente lo va a decir. Y fíjate una cosa. Creo que soy directa pero no soy ofensiva. Yo nunca en mi vida me he metido con la vida personal de nadie. No. Y mira que la vida personal del poder en la actualidad da para escribir una telenovela Censura. De horror. Censura triple X. Pero... Pero no... Nunca me he metido. Y esa manera de ser directa se aplica también en el hogar. No, eso viene de la docencia. Pero en el hogar no. O sea, no de repente un hijo o algún hermano y así. Te voy a decir una cosa. Las hijas que tengo, tengo dos. Tienen un carácter peor que el mío de modo que no. Así. O sea, que no hay manera. Ya yo no me meto con ella por razones. Mira, pero le estás tirando aquí una andanada de preguntas a Marta. No, no, no. La que se tiene acorralada. Marta, desquítate. Pregúntale a Manuel Silva. Pregúntale tú a Manuel. No, no, no. No, no. Es que me van a acorralada en absoluto. Nunca acorralada. No, yo no me siento acorralada. Porque creo mucho en la libertad de expresión aunque no parezca. La frase estaba muy bien, Marta. El problema fue la risa al terminarla. Le pregunto a él. A ver. Sí. ¿Se puede vivir del humor? Sí. Ahí está mi ancestro catalán, ¿no? Te digo. Sí, sí. Sí, se puede vivir del humor. Yo vivo del humor. Vivo del humor. Hago humor en radio, hago humor en teatro. ¿Tú vives solo o tienes también para tener familia con el humor? No, sí. Sí, sí. Se puede. Pero hay cosas muy complicadas. Pero la pregunta de Marta no era esa. La pregunta es ¿tú estás arreguntado? ¿Estás casado? Sí. No, tengo novia. Tengo novia ya en caminos de matrimonio, pero todavía no casado. Sí, sí. Y es, mira esta mezcla, Marta. Ya te estoy tuteando, ahora sí. Catalana, mezclada con vasco, con siciliano. Ese combito debería de casa menor. Bueno, tú vas a tener que formar una república separatista en tu casa, como creo. No, dormí cuarto separado y ya, pues. Desde el principio estar claro. Sí, 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 sí. Es impresionante ahora que tú dices el crisol de nacionalidades y la mediocridad y la exclusión a la que han llegado. A cada rato te amenazan con quitarte la nacionalidad, como si la nacionalidad, por ejemplo. ¿El caso de María Conchita Alonso? Bueno, no solamente María Conchita, pero es que a mí la fosforita me ha prometido dos o tres veces quitarme la nacionalidad y a mí no me pueden quitar ellos la nacionalidad porque yo soy más venezolana que ellos. Entonces eso, esa estrechez de mira es muy triste. Has tocado un tema delicado. ¿Qué es ser venezolano, Marta? Mira, ser venezolano es... Primero, amar a Venezuela en principio, ¿no? Y no es una frase populista ni nada que se le parezca, ¿no? Yo siempre digo que yo todo lo que soy se lo debo a Venezuela. Cuando llegué al país me trajeron muy pequeña, pero al poco mi padre me mandó a hacer el bachillerato a toda España y vine ya a los 18 años. De modo que yo te podría decir que empecé a conocer a Venezuela a los 18 años y fue como siete meses antes del 23 de enero. Para mí ver el 23 de enero la reacción de la gente, del pueblo, ver la forma como... Yo venía ceseando, pero españolísima porque estuve mucho tiempo allí. Ver el afecto con el que me recibieron en la universidad. Me recibió directamente el rector y yo no tenía ni padrino ni nada, ni perrito que me ladrase. Era hija de un inmigrante que vino, como todos los inmigrantes con una mano delante y otra atrás. Aunque mi padre vino a Venezuela en la época de Gómez y trabajó en la primera empresa petrolera en la Caribbean y cuando estalla la guerra él se va a luchar por la república. Allí conoce a mi mamá, se enamoró, se casó y allí nací yo. Pero en Maracaibo, que es donde todo el tiempo estuve, antes de venir a Caracas, la gente era de un afecto, de una solidaridad, de una bondad, de un compartir. Una de las cosas, por ejemplo, que mi madre, recién vivida la inmediata posguerra terrible, de hambruna, de desatarse además la miseria humana porque no hay para todos y en consecuencia tienes que ocultar la comida del otro porque no tienes bastante para ti. cuando llegó a Venezuela lo que más le asombró era ver que en Venezuela cuando un chico se quedaba sin trabajo, todos los hermanos acudían a él y le pagaban el colegio a los hijos, la renta, tal, 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 tal. Eso era insospechado y mamá empezó a amar a Venezuela por los venezolanos. Y esa es la razón por la cual yo amo a Venezuela y no me he ido ni me iré. Estaré yendo y viniendo a ver a mis hijas pero no me voy a ir. Manuel, fíjate tú, con toda una importante diferencia en la edad, en las generaciones, en las visiones del país, ¿qué es para ti ser venezolano? Para mí, ser venezolano. Ser venezolano es sentir orgullo de lo que nos rodea, sentir orgullo desde las playas, desde todo eso, lo que comenta todo el mundo, los paisajes, lo bonito que son, sentir orgullo por nuestra forma de ser, sentir orgullo por cómo nos levantamos de las adversidades. Ver como un avinotinto de repente logra un gol, esa tontería, a mí me llena de tanto y a la vez siento un vacío tan grande cuando veo a un gobernante que habla y promete y todavía después de mucho tiempo siguen habiendo niños en barrios que no tienen ni siquiera en esos barrios donde ir a un baño. Entonces, creo que sentir eso, vivir apasionadamente, eso para mí es ser venezolano, cada una de las cosas que nos rodean, desde esos paisajes que tenemos, desde los sufrimientos y las alegrías, vivirlos, de verdad, eso para mí es ser venezolano con una importancia que importe. Fíjate que yo quisiera añadir algo en virtud de lo que le ha dicho, que yo admiro de Venezuela el pasado y me ha indignado mucho el poco coraje que han tenido Acción Democrática y Copey, que han sido dos partidos que se repartieron en el poder durante mucho, durante... Ya vas a seguir con la cuestión. No, es culpa que te interrumpa, porque yo soy Jero, porque yo estoy con eso democrático, pero se me tiran aquí al lado, está bien Marta, está bien. Pero fíjate una cosa, el punto es que personas como yo, defendemos el pasado, porque por ejemplo, yo vine a este país, ¿verdad? Me puse a estudiar, fui buena estudiante afortunadamente por necesidad, la universidad me cobró para ir al exterior, yo lo que yo hice en Venezuela en materia de estudios, o lo que hicimos los de mi generación, que de ahí emerge una clase media y una movilidad social que nunca lograrán y ha logrado esta revolución que nos quiere convertir a todos iguales por abajo, menos ellos, claro, menos ellos. El hecho del acceso a la educación y a la salud en la primera etapa, nosotros tuvimos los mejores sanitaristas del continente, el dengue, todas las enfermedades endémicas que volvieron a este país con la revolución, después de tener un ingreso petrolero nunca visto en todos los años de la república, que los sanitaristas nuestros se fueron a Centroamérica, acabaron con las enfermedades endémicas allí también, ¿verdad? Todo eso se logró en la primera etapa de la democracia, ya después cuando apareció Luis Vuitton ya la cosa se descompuso. Pero fíjate que lo que tú acabas de decir es importantísimo, porque esta revolución arranca con el complejo de Adán, es decir, son los primeros en todo y de verdad yo me pregunto ¿por qué los herederos de esa hechura política no han salido a defenderla? Están achantados. ¿Por qué? Papá diría que en paz esté se aplatanaron, es decir, era un término que papá decía. Pero platanarse va con platanote y ya vamos a caer en otro terreno. No, 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 aplatanarse es achantarse, quedarse muy bien. A ver, estamos acercándonos hacia el final de esta conversación. ¿Qué pregunta le haces ya como penúltima pregunta a Manuel Silva? ¿Qué te interesa saber de él? Cuando él dijo lo que le interesa de Venezuela, que se refirió a los paisajes, se refirió a la gente, que dicho sea de paso no es toda la gente, porque que el discurso malévolo de división que ha sembrado este gobierno ha convertido a muchos venezolanos en lo que no eran. Y yo te noto a ti como joven, como elusivo, como evasivo. ¿Qué es lo que tú crees que has perdido o que ha perdido tu familia en los últimos años? Es la pregunta. Si crees que ha perdido algo. Sí, por supuesto. Sí, hemos perdido, claro. Pero es que lo que trataba de expresarme que capaz no lo logré es que realmente me importan todos los detalles. Eso es mi sentir venezolano. Desde el gol hasta el momento mal, o sea, todo, todo, todo. Lo insignificante hasta lo macro. Y creo que hemos perdido muchas cosas. Mi familia ha perdido, mi hermano. Nosotros no tendríamos por qué estar separados. Mi hermano también está viviendo fuera del país por un tema de inseguridad. Todos estamos rodeados de algún familiar que secuestraron o que robaron o muertes. O que está desempleado. O que está desempleado. Entonces, en mi caso, hemos perdido seguridad, hemos perdido comodidad. Mi mamá trabaja cocinando para eventos y mi mamá tiene que hacer unas colas. Yo no tengo gente que le haga... Tiene que hacer colas y colas para conseguir productos para después matarse en la cocina. Eso es mi familia en general. Hemos perdido libertades, libertad de expresión. Eso está clarísimo. Un ejemplo de eso es por la salida del aire de nuestro programa de televisión de Chaten TV y puedo seguir aquí enumerando cosas que hemos perdido. Son muchísimas. Bueno, me pareció muy interesante tu respuesta. Ahora, si tu mamá se cocina para... vive porque está cocinando para eventos, me interesa saber en qué evento voy a comer la comida de tu mamá porque después de la anécdota de la chistorra, eso promete. Ya va. Aquí hago mi promesa. César, viene una yaca. Viene una yaca de mi mamá que aunque es de familia española es una yaca criollita. Bueno, que llegó aquí de seis años de edad. Bueno, pero es que además ninguna yaca, no puede haber nunca una yaca mejor que la de mi mamá. Es decir, tienes que probar. Que la mamá... Pero una vez... Mira... Yo es lo único que no he podido hacer, chico. Y no por el contenido de la yaca, sino por amarrarla. Lo más difícil de una yaca es amarrarla. Pero yo soy el perfecto de equipo. Yo soy experto amarrándola. Bueno, ya aquí... El relleno y todo me sale chévere. Y a yaca sirve a Colombia, lo tengo. No, no, no. No, no. Pero a la yaca con Manuel. A ver, tu última pregunta para Marta, entonces. ¿Cuál es el primer cambio que necesita Venezuela en este momento? Lo primero que hay que cambiar de inmediato. ¿Cambiar de gobierno? Claro, es una pregunta, una respuesta muy tonta. Pero cualquier propuesta que yo te haga de que se produzca un cambio en materia de libertades, en materia de empleo, en materia de convertir a PDVSA en lo que fuera, así después se llame otro nombre porque todo el mundo dice que PDVSA ya no tiene remedio. ¿Verdad? Todo eso pasa por cambiar el gobierno. Y no solamente cambiar el gobierno, sino lograr una unidad opositora verdadera. Y eso también va contigo, Henry. Yo sabía que me ibas a nombrar de nuevo, pero es que yo estoy aquí tranquilo y me siguen nombrando. Mira, ¿sabes que acá en el programa tenemos la tradición, la costumbre de que nuestros invitados al final, como un detalle de cortesía, se regalen algo? Ay, no me digas, ¿por qué no me avisaron? No, es que ahí voy. El regalo es virtual, así que puedes regalar exactamente lo que quieras. ¿Qué le regalarías a Manuel Silva? Marta. Tendría que ser, por ejemplo, ¿qué te gusta a ti que te regalen? sí, no, regalame usted. ¿Cuánto calzas tú de zapato? Pues yo no sé, sería las obras completas de Aníbal Nasoa, o no sé. Ah, bueno, es un bonito regalo. Sí, sí, que por cierto las tengo. Ajá, qué bien. sí, sí. Manuel, ¿qué le regalarías tú? O, 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 un carro blindado no podría porque no hay ni carro ni blindado. y escoltas no quiero. Esa es la moda. Sí, escoltas no estás en la moda. No, claro que tenés escoltas. sí, Mira, Manuel, ¿qué le vas a regalar? Pero, 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 no cualquier escoltas. ¿Cómo puede? Tiene que ser armado. Ah, y las niñeras también. Todavía no tiene niños para tener niñeras. Todavía no tiene niñeras. no importa, pero los tendrán. Muy bien. Manuel, ¿qué le vas a regalar a Marta? Tengo en mente un regalo de esos que funcionan para también para, esos que uno regala también es para uno. Ajá. Quisiera verla de nuevo en televisión. Entonces, eso es, no sé si es un regalo para usted, pero yo siento como un regalo también para todos los venezolanos. Y el otro es un, el don, se lo regalo, el don para que pueda amarrar las ayacas. Ah, eso sí, una clase de amarrar la ayaca. No, ya lo tienes el don, ahí está. Ah, bueno, ya es usted. Ah, no, él ya va a ser la ayaca y tú la vas a amarrar, entonces, muy bien, ya después las probamos. Perfecto. ¿Y el programa de televisión me lo acepta? Sí. Si superas que prefiero la radio, este, mucho más. porque ya cuando uno tiene una cierta edad, de acuerdo a los modelos y tal, no creo, pero cualquier, miren, le voy a comentar una infidencia a nuestros oyentes. Yo tenía rato sin ver a Marta, si la vieran, está de un muchachito, está lozana, rozagante, Dios mío. Lo certifico. Cómo se ve que está durmiendo ahora más. Sí, 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 pero no descansando espiritualmente, no, mucho. Marta, ¿qué te pareció Manuel? No hay que decirlo, estupendo, magnífico, muy grato. Manuel, ¿qué te pareció la profesora? para mí un honor. Sí, sí, sí. Marta Colomina y Manuel Silva, muchas gracias. 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 Gracias.